Para todos, así como no todos vamos a ser millonarios, o sea, no porque querás lo vas a lograr. Yo creo que es muy importante con el tema de la ansiedad y las demás emociones que no son del todo agradables. Es primero que todo que todas las emociones que sentimos, bueno la ansiedad no es una emoción, pero todas las emociones que sentimos como el miedo, la angustia, la incertidumbre, son emociones naturales. Para ver qué es lo que tú realmente querías, ya todos los distractores que el televisor ya pasaron a segundo plano y ya solamente quedabas tú como, ok, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Entonces creo que lo principal es saberse escuchar, qué es lo que uno realmente le hace feliz en cuanto a lo emotivo. La adicción, o sea, el tener una notificación que metes a tu celular equivale a consumir cocaína. Imagínate, o sea, el mismo subidón que te da a nivel de dopamina. Vivimos tiempos en donde el emprendimiento está de moda. Esto ha abierto la puerta a muchos cambios en nuestra sociedad, especialmente porque gracias a los despidos y a la considerable reducción en las contrataciones, muchas personas se han visto en la necesidad del coloquialmente llamado rebusque. Mucha gente está pensando en emprender porque los emprendedores se vuelven millonarios o porque no trabajan ya que tienen empleados o porque no quieren tener jefe. Mucha información suelta en internet y también los falsos coach que nunca han emprendido le dicen a la gente que los emprendedores viven más tranquilos, que trabajan menos horas, que si venden un producto que ellos jamás han vendido lo pueden hacer, que solo es cuestión de ganas de empoderamiento y positivismo e impone a las personas a dar ese salto al vacío sin ninguna garantía. Sin embargo, la vida real es otra, ya que cerca del 70% de los emprendimientos generados durante y e inmediatamente después de la pandemia han cerrado y de estos el 50% de la gente que emprendió debe hasta 3 veces su capital inicial. Desafortunadamente, a las personas solo les llegan historias sesgadas ya que solo se muestran las historias exitosas o lo que se quiere mostrar en una falsa imagen en internet. En este episodio hablamos con Andrea McLeod. Ella es psicóloga de profesión, también emprendedora, y nos hablará sobre la realidad del emprendimiento. Responderemos las siguientes preguntas. ¿Emprender es para todos? ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? ¿Cómo puedo saber yo si puedo ser emprendedor? ¿Cuál es el riesgo? Y estas y otras inquietudes las trataremos hoy con Andrea, quien nos compre sus perspectivas y sus experiencias de vida respecto a este tema. Así que, quédate conmigo que comenzamos. ¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar con Andrea McLeod y vamos a hablar un poquito sobre un tema muy importante y es que emprender está de moda. Todo el mundo dice que quieres ser emprendedor y en las redes sociales y en internet tú buscas y te dicen emprende porque si no emprendes estás en nada, tienes que ser tu propio jefe y demás. Sin embargo, hay un problema y es que emprendernos para todos. Hay gente que ha quebrado, por ejemplo, tenemos un dato y es que después de la pandemia, cerca del 70% de los emprendedores que emprendieron durante la pandemia y en el 2021 han quebrado y hoy en día deben hasta tres veces su capital inicial. Entonces, eso nos pregunta, ¿emprender es para todos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Vemos las partes exitosas? Así que hoy vamos a comenzar con eso. Quédate conmigo que comenzamos. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí contenta, la verdad que me parece un tema muy interesante. Se ha puesto bastante de moda. Hay emprendedores de todo tipo. Te vas a Marketplace y ya es el nuevo, el centro, pero virtual, vean. Entonces, creo que sí, hay bastantes personas que están queriendo moverse en ese ámbito y podcast como el tuyo, pues ayudan a que las personas más o menos vayan guiándose si es la mejor opción, cómo hacerlo, etc. Andrea, desde tu opinión, ¿emprender es para todos? No, no es para todos. Así como no todos vamos a ser millonarios. O sea, no, no, no porque quieras lo vas a lograr. Creo que eso es una de las falacias que hay, que si tú le pones ganas, le echas ganas, lo vas a hacer, pasar como el pobre es pobre porque quiere, dice. No, no funciona así. O sea, realmente hay varios factores que pueden estar influenciando en que tengas un emprendimiento exitoso o no. No solamente es la gana de querer hacerlo. O sea, aparte de eso, hay que saber de finanzas. Hay que saber si tu producto es un producto viable, si es durable, por ejemplo. Hay que hacer un estudio de mercado. Hay que conocer también cuáles son las estrategias más novedosas de marketing para poder mover tu producto, que te hace decir que tú vas a poder vender algo y tu competencia puede tener otros métodos para vender. No quiere decir entonces que tú, porque sos tú y tú tienes ganas y le estás echando todo, lo vas a lograr, sino que hay muchos factores. O sea. Hay algo que veía, sobre todo en algunas investigaciones de Nielsen y de otras empresas, y es que hay un factor de ansiedad, ¿sí? Resulta que lo más seguro es que estamos en un entorno inseguro. La pandemia nos volvió a la gente más sensible a la inseguridad, es decir, porque mucha gente no sabe si su trabajo continuaría, si la empresa seguiría. Se iban a sobrevivir. Se iban a sobrevivir. O su familia se iba a sobrevivir también. Entonces, mucha gente vive como en ese entorno de no sé qué va a pasar. Y pues, de alguna forma, emprender es como, ok, yo puedo hacer mi salario, puedo hacer mi emprendimiento. Quisiera saber, ¿cómo puedo yo manejar la ansiedad? ¿Cómo puedo decir, ok, primero pienso, luego hago, y no tirarme al agua así a ciegas? Yo creo que es muy importante con el tema de la ansiedad y las demás emociones que no son del todo agradables. Es primero que todo que todas las emociones que sentimos, bueno, la ansiedad no es una emoción, pero todas las emociones que sentimos, como el miedo, la angustia, la incertidumbre, son emociones naturales y son pasajeras. Creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Muchas veces las personas piensan que no hay que sentir nada desagradable, no hay que sentir miedo, no hay que sentir temor, porque si no sentimos eso, entonces no... Si lo sentimos es porque no lo estamos haciendo bien. Eso como principal punto hay que tomarlo en consideración. Que vas a sentir ansiedad. Claro que da ansiedad a tomar un riesgo. Claro que es complicado. Claro que hay muchas cosas en juego. Entonces sería raro que no sintieras. Entonces, número uno, aceptar que esas emociones van a existir y que cuando existan, tenés que darle la bienvenida, saber estar con ellas, saberlas sentir y darte cuenta que también como llegaron, así se van a ir, porque son pasajeras, no se quedan ahí por siempre, solo son momentos. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Teniendo eso en consideración, hay que también minimizar los riesgos. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te llamé? Mira, quiero traer bicicletas eléctricas. Ah, sí. Deberías analizar un poco cómo está el entorno. El entorno, el espacio público. ¿Será que se pueden utilizar en las nuevas ciclovías? Un montón de preguntas que imagínate, vengo yo y digo, ah, yo la voy a traer, tengo el dinero, las mando a pedir. La ansiedad que me va a causar el no saber a lo que me estoy enfrentando, eso aumenta la ansiedad. Entonces la ansiedad per se, por hacer algo nuevo, la voy a tener ahí. Pero yo la incremento al no adelantarme a lo que puede estar, me puede ocasionar un mal en adelante. Entonces, por ejemplo, si yo me informo, si yo sé cuáles son los pasos a seguir, entonces mi ansiedad va a ser más que todo por la incertidumbre de lo que viene y no porque no sé cómo hacer las cosas, que eso es diferente. Entonces esas serían para mí las dos formas. Uno, aceptar que va a existir, porque así es, vivir con ella y dejar que se vaya cuando se tenga que ir y que venga otra emoción. Y la segunda es minimizar los riesgos que van a hacer que la ansiedad sea más grande y por gusto. Claro. Hay algo que me llama mucho la atención, lo estaba leyendo de hecho ayer, y es que estamos viviendo un momento en el que la gente no quiere ser empleada. De hecho, Estados Unidos tiene ahorita una crisis y en El Salvador y en Colombia se vive, que te lo digo desde mi experiencia, reclutar personas es muy difícil, no encuentras, la gente dice mejor no, porque de alguna manera se mezcló el home office y aprendimos que, digamos, puedes vivir otras experiencias que no necesariamente están ligadas al trabajo. Que hay vida más allá del empleo. Exacto. Y entonces la gente ahorita dice, no, pues yo hago pasteles y de pronto de eso puedo vivir, o yo hago, no sé, sé transportar gente en bicicleta, voy a ponerle una cosa atrás y les doy servicio de recorrido turístico, etc. Sin embargo, también se mezcla con cómo yo encuentro mi verdadero talento. Cómo un emprendedor puede decir, venga, yo tengo un talento, esto lo puedo explotar y puedo dar ese salto. Sí, fíjate que es bien importante. Esto que mencionas, hay un niño, fíjate, que me hizo un dibujo y me dice, te lo vendo, va a ser el nuevo NFT a 25 centavos. Y le dice la mamá, sí, pero primero aprendí a dibujarle. Entonces, eso es, me parece gracioso traerlo, porque realmente a veces uno ve sus productos y considera que es el mejor producto que existe, pero cuando vamos a ver las competencias, vemos que el producto no está a la altura para competir con otras cosas. Entonces, yo creo que lo primero es asegurar que el producto que tenemos es un producto que es necesario, es un producto que de cierta manera tiene un contenido de valor extra a otro pastel, por ejemplo. Tiene que haber un contenido de innovación que es lo que va a representar a tu marca. Con respecto a lo que mencionabas al inicio, de que las personas se dieron cuenta que no quieren ser empleadas. Y creo que, ¿a quién le gusta estar ocho horas en un lugar, sabes? Donde te estén diciendo qué hacer todo el tiempo cuando te diste cuenta que tú en la casa puedes vivir experiencias como un poco más emotivas en cuanto al estar con familia, el ver de hacer algún emprendimiento, algún trabajo, sacar algún talento. Entonces, yo creo que hay que saber cómo es el producto, estrategias de cómo mover ese producto, investigar, sobre todo el marketing. Creo que es algo muy importante el saber mover tu producto en las redes sociales o en el boca a boca, etc. También el producto tiene que ser de calidad porque las personas llegan, lo prueban y dicen, no, este producto no me gustó. Por ejemplo, había alguien que había empezado a emprender con chorizos. Eran chorizos, choripanes argentinos le habían puesto. Y yo dije, vale, le voy a comprar. Compré y cuando lo probé no me gustó porque las salchichas no eran chorizo argentino, era del salchichón... El de supermercado. Ajá, el del super, el más barato, vea. Entonces, yo lo probé y dije, no. La próxima vez dije, vaya, ahora estamos vendiendo tal otra cosa. Y yo dije, no sé si me riesgo a gastar otra vez dinero y que no me guste. Entonces, creo que cuando uno va con un producto tiene que ser de la mejor calidad. Claro. Hay alguien que me mencionó porque le dije, ay, yo quiero hacer un podcast. Me dice, bueno, tienes que buscar buen sonido, tienes que buscar un mixer y hacer todo. Hay millones de podcasts porque crees que el tuyo con una mala calidad va a salir adelante. Claro. Y yo dije, es cierto. Si hay muchas personas que se están esforzando para hacerlo, uno tiene que poder dar como ese extra esfuerzo para poderlo lograr, vea. Creo que no está mal la idea de emprender. Está súper bien. De hecho, si nos vamos a las raíces, pues, del capitalismo, los monopolios que vemos de empresas no es lo que buscaba el capitalismo en sus orígenes, sino que es la diversidad de negocios. El poder decir, aquí está el pan este, el pan este, el pan este, el pan este, y cada casa va o cada colonia va y compra en el panadero este. Pero no el monopolio de ir a comprar en un solo lugar el pan de toda una colonia. Sí, claro. Cuando aquí pudieran haber cinco panaderos, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a las bases del capitalismo, pues, esa sería la mejor manera de movernos. Y también no esperemos ser millonarios con lo que estamos haciendo, que eso es algo que creo que lo hablamos también en el episodio anterior. Todos quieren ser millonarios sin trabajar. O sea, eso no se puede. O sea, hay que tratar de vivir una vida en la que disfrutes lo que haces, ganes el dinero suficiente para vivir bien, para vivir un estilo de vida que a ti te parece el adecuado, y ya. Y quitarse las ideas de que yo voy a comprar una casa gigante y que le voy a poner mueble gigante y que después un helicóptero y que un barco. No, o sea, quizás algunas personas lo van a hacer, pero son excepciones. No es la regla general. Entonces, mientras estamos persiguiendo ese sueño de ser millonario, nos perdemos del dinero que estamos ganando y del entorno en el que nos estamos moviendo y de cómo el impacto puede estar dentro de la comunidad también, de tener un panadería. Ah, está el señor en la panadería que está por mi colonia, que yo sé que el pan es rico, de calidad, y lo hace fulanito. Y con lo que el pan que yo le compro, sé que el niño va a las clases de piano, por ejemplo, en la tarde. O sea, es como ese movimiento que a mí me parece muy bonito que lo puede como recuperar un poco el emprendedor. Sin romantizarlo, vea, pero se pudiera ir por esa línea. Yo quiero aprovechar que tú eres psicóloga, porque creo que esta pregunta me la pensé mucho para hacértela y creo que eres la persona indicada para responder. Hay algo que se mezcla y es que pese a los números al producto, pues un emprendimiento se hace por humano. Total. Y de alguna forma, como alguien me decía por ahí, cuando yo le pregunté, mire yo, ¿cuándo puedo hacer que la gente siga mi visión y cuándo puedo hacer que sigan procesos? Y me dice, eso pasa después del tercer millón de dólares. Antes no, antes tú sigues haciendo. Y el problema es que yo cuando emprendo necesito también entender muy bien cuáles son mis fortalezas. ¿En qué soy bueno? Soy bueno para vender, soy bueno para la electrónica, soy bueno para la computación, soy bueno para algo. Porque muchas veces, o he visto muchas estadísticas en donde los emprendedores fracasan porque se metieron en algo que pensaron que les funcionaba, pero en la práctica, yo, por ejemplo, alguien se metió en impresión de 3D, pero resulta que no se le da eso de desarmar porque la máquina se te desajusta todo el tiempo y la mecánica no se te da. Entonces, fue como, Luis, esto no imprime así. ¿Cómo puedo yo, desde el punto de vista humano, cómo puedo yo saber para qué soy bueno? Fíjate que lo primero es hay que ir a terapia. Llamen, no va. Llamen. No, pero mira, en serio, creo que hay que darse lo que la pandemia permitió y que por eso surgieron tantos emprendedores es que tuvimos espacio para solamente existir, solamente estar. Tú estabas ahí en la sala, no había dónde ir, ¿qué más te quedaba que estar contigo mismo y empezar a escucharte y empezar a ver qué es lo que tú realmente querías? Ya todos los distractores que el televisor ya pasaron a segundo plano y ya solamente quedabas tú como, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, creo que lo principal es saberse escuchar qué es lo que uno realmente le hace feliz en cuanto a lo emotivo, vea. Claro. ¿Qué emociones me causan las cosas que hago que me hacen sentir bien? Por ejemplo, esa es una. Lo segundo, creo que no está de más hacerse un análisis foda, sacarse un autodiagnóstico. ¿Sabes, güey, mi foda, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas? Claro. No sé qué es un foda, lo googleo y digo, ok, ¿cómo sacar un foda? Y ahí sale una lista de preguntas de qué tengo yo que no tiene mi competencia, va, yo creo que tengo tal y tal cosa. Entonces, llenar ese cuadro y ser realista, darse cuenta que las debilidades no significa que uno está mal, o sea, uno no va a ser perfecto, sino que enfocarse en las fortalezas que uno tiene. Yo soy bueno hablando, a ver, ¿tú qué vas tú hablando? Aquí tenés tu podcast. Entonces, es como ir sacando ese diagnóstico de para qué es uno bueno y ser honestos con respecto a lo que queremos hacer. Una cosa que es bien importante también a la hora de emprender es no dejarse ir por el dinero que vas a ganar. Que viste que muchas veces dicen, es que este negocio dicen que me va a traer dinero. Sí, pero ¿qué sabe usted de ese negocio? ¿Cuánto he investigado de este negocio? Es algo nuevo por experiencia, ¿vea? Sale todo ese tema de los bitcoins, las criptomonedas, todo este rollo. Es que buen negocio, pero yo no sé nada del negocio, entonces para mí no va a ser tan buen negocio como para alguien que sí maneja el tema. Entonces, creo que, y eso es algo que tú también me dijiste, como movete en lo que tú manejas. O sea, yo soy psicóloga, por ejemplo, me puedo mover dentro de esa línea que es lo que conozco. O por ejemplo, el surf, que me gusta surfear, entonces conozco un poco de surf, pero no me voy a ir a poner a, por ejemplo, una máquina de 3D o las bicicletas de electricidad, que si se arruina una, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde la voy a llevar? O sea, no tengo ni idea. Claro. Entonces, creo que eso sería como bastante importante verlo. Hay una parte que me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, saliendo a la calle a conocer emprendedores, a la gente que está solita haciendo sus cosas, y el tema es que se basan mucho en el esfuerzo. A mí me chocó un poco porque pues en mi criterio yo creo que es más bien enfocarse en hacer un trabajo inteligente. Sin embargo, haciendo introspección, yo vengo, te hablo un poco de mi familia, la familia Ayuela por derecho se decía que uno nació para trabajar y que trabajando se sufre y que usted se lo gana con el sudor de su frente y que si usted no trabaja de sol a sol no está haciendo nada en la vida y entonces muchos hemos crecido con esa idea de que, por ejemplo, me pasaba, alguien me llamaba y me decía Freddy, terminé mi venta a las 10 de la mañana o en la oficina que alguien terminó su trabajo una hora antes y se va. ¿Sí? Y entonces muchas veces a los emprendedores les pasa que sentimos como que no estamos haciendo lo suficiente. ¿Sí? Y eso tiene casos como el burnout, como otras cosas porque me estoy exigiendo más. ¿Cómo yo entiendo qué debo hacer o cómo me oriento a hacer un trabajo inteligente y manejar un poquito la ansiedad los resultados para no solo hacer trabajo duro sino hacer trabajo que tenga resultados? Fíjate que hay un libro que a mí me gusta, me gustó mucho en el momento que lo leí que se llama Todo lo que necesito saber lo aprendí en el kindergarten. Así se llama el libro. Entonces, eso me parece muy importante a la hora de cómo saber cuándo descansar, cuándo comer, cuándo trabajar. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños después de la comida se van a tomar todos los niños una siesta. Claro. Toman su siestita y después se levantan y ya tienen energía para seguir jugando. ¿Qué pasa? Entre más adultos somos menos queremos dormir, menos queremos descansar. Entonces, nos alejamos de esto que queremos en los niños porque sabemos porque es lo mejor pero nosotros nos alejamos de eso. Entonces, número uno, saber los tiempos de descanso. Hay que darse descansos. Hay una gráfica que me gusta mucho que sale trabajo, descanso, trabajo, descanso. Y si no, trabajo, 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 enfermedad, descanso. Obligatorio. realmente al final vas a descansar. Claro. Tú decidís si va a ser algo que tú vas a decidir cuándo descansar o el mismo cuerpo te va a decir, mira, colapso en tu día más importante porque quiero descansar. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en claro. De cualquier una manera vas a descansar. Ya sea porque el cuerpo te obligó o porque tú lo decidiste. Entonces, como adulto creo que es mejor decidirlo uno, vea. Eso por un lado. Lo otro, yo estoy de acuerdo con el tema de no se trata de matarse trabajando, sino que trabajar inteligentemente. Por ejemplo, a vos te ven en el celular todo el día porque ahí estás haciendo tus cosas. Te dicen, no, es que usted no hace nada, solo en el celular pasa. Chateando. Chateando, cabal viendo videos. Pero no, realmente dentro del celular tú puedes hacer muchas estrategias para vender productos. Claro. Que alguien lo ve de fuera y dice, no, así se ha costado, ha pasado así todo el día. Pero no sabes cuánto pisto vendió. Por ejemplo, en uno de tus podcasts con la dueña de Voz Media, ella pasa aquí, ve, todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? Cerrando negocios, haciendo, mandando cotizaciones, buscando nuevos clientes, creando contenido para atraer más clientes y todo lo está haciendo desde su celular. No se está matando trabajando. Entonces, creo que eso hay que tenerlo bastante en claro. No porque te sentí bien cansado al final del día es porque has hecho un buen trabajo. Claro. Es igual como en el gimnasio. No porque te duele el cuerpo después de cada ejercicio es que lo hiciste bien. Sí, claro. Claro que no. Tienes que saber qué ejercicios hacer, qué ángulos tener, qué pesos utilizar para poder hacer un ejercicio que realmente va a tener un beneficio en tus músculos. Y no solo porque te quemaste el músculo, entonces, ah, lo hice bien. También está esta cultura, creo yo, que es bien de Latinoamérica, ¿verdad? Porque estás descansando y qué haces acostado, hace algo, no estés así sin hacer nada. Sí, claro. Eso es bien, bien de aquí. Y está también el, creo que este era Aristóteles, el del sagrado ocio. Ajá, sí. Él hablaba de dividir el tiempo y dejar, creo que eran cuatro de seis horas, vea, seis por cuatro, o sea, eran seis episodios, vea, que tenías en tu día y seis eran sagrados ocios porque el ocio se ha malentendido, imagínate que había una ley en los ochenta donde te llevaban a la cárcel por estar de ocioso, no es que está de ocioso ahí y se lo vamos a llevar a la cárcel, o sea, te imaginas cómo se ve el descanso y el ocio, se ve como una pena, ¿sabes? de cárcel, o sea, si partimos desde ahí no estamos muy lejos, eso fue hace unos cuarenta años, está cerca, entonces realmente las personas que estuvieron en esa ley siguen vivas y quizás son aquellas que en medio se sientan y ya dicen ya me van a venir a traer la guardia, porque se están descansando, mi abuelita igual no nos podía ver sentados, así que hagan algo, creo que hay que saber y hay que saber descansar también, que no es solamente que voy a descansar entonces me voy a acostar y voy a ver tele, ahí no estás descansando, descansar es o haces alguna actividad que te nutra el alma, como escribir, leer, pintar, hacer algo creativo, que no solo sea absorber, porque si solamente absorbo, estoy en un momento pasivo, puedo tener algo activo, o me duermo, o me doy un baño, o me hago un masaje, o me echo crema, me echo mis productos en la piel, etcétera, me hago un licuado, o sea, algo que sé que me va a alimentar, o sea, no es solamente alimentar el cuerpo y también emocional y cognitivamente, no es solamente irse a comer unos churros y estar en el sofá viendo tele, no. Yo quiero que me des una clave. Sí. Y hace poco, uno, uno de los investigadores para la OIT, que estuve hablando con él para invitarlo al programa, y él me decía, es que el WhatsApp nos jodió la vida, porque antes, digamos, en los noventas o en los ochentas, pues, el trabajo terminaba a las cinco de la tarde porque el teléfono quedaba en la oficina y tú te ibas de vacaciones y quedaba todo ahí. Sí. Pero ahora no, ahora tú te levantas y desde que te cepillas los dientes ya, el cliente tal o el pedido o el proveedor que se atrasó y pues eso de alguna forma nos ha hecho como más dependientes, digamos, y más atentos al trabajo. Sin embargo, también es cierto que como tú dices, si nos cansamos ya no hay creatividad, ya no hay y tu soporte depende mucho de tus decisiones. Sí. ¿Cómo manejar esa parte? ¿Cómo equilibrar eso y decir, porque aunque parezca tonto el consejo, pero es difícil implementarlo. Yo soy uno de los que ve el WhatsApp antes de dormirse y lo primero que hace es verlo antes de, cuando se levanta. ¿Cómo manejo esa parte? Sí, fíjate que es bien complejo porque el celular se ha vuelto casi que la adicción, o sea, el tener una notificación que metes a tu celular equivale a consumir cocaína, imagínate, o sea, la misma, el mismo subidón que te da a nivel de dopamina te lo da, el ir a notificación y ir a ver ese, ese movimiento y eso es continuo. Entonces se hace como que el cerebro comienza a hacerse dependiente de tener el teléfono y estar viendo cosas, estar solo pasando videos y estar solo ahí, ¿sabes? Te hace dependiente. Una de las formas que funciona mucho es que tú puedes ponerle todas las aplicaciones en iPhone, al menos, no sé cómo ser en Android, pero en iPhone tú puedes poner un límite de tiempo para las aplicaciones. Entonces tú le puedes poner a la aplicación que la quieres usar 15 minutos, una hora o dos horas o tres horas al día. Cuando llegas a tu límite, la aplicación te dice ya llegaste a tu límite. ¿Quieres abrirla? Ya, sí, pero ya vas así con la idea de que ya te pusiste un límite, vea. O vos llegaste al límite y te vas, ahí lo dejo. Un montón de autocontrol también. Eso por un lado. Lo segundo es tener horas de trabajo. Por ejemplo, si a mí alguien me escribe, bueno, cuando trabajaba para alguien y me escribía en horas que no son yo no voy a abrir ni el mensaje. Claro. Se lo voy a abrir a la hora que entre, porque mi tiempo es mío. Entonces eso, como número uno, la gente dice, sí, pero es que yo no puedo porque es que el jefe... Sí, pero si usted no pone el alto, nadie se lo va a poner. O sea, nadie va a venir a decirle, mire, le vamos a dar la vida que usted siempre ha querido. No, hay que construirla de a poco, vea. Entonces eso, eso serían como un poco mis consejos. Dejar quizás el teléfono un poco más lejos, no acostarte y ponerlo acá o acá, sino que tener un lugar, por ejemplo, en el escritorio donde puedas dejar tu teléfono y ya tú te vas a acostar y ya puedes tener un tiempo de acostado tranquilo, vea. Hay algo que también me llama mucho la atención y es, digamos, la parte de la frustración, ¿sí? Porque, de hecho, visitando muchos emprendedores, hablando con ellos, al principio no te funcionan las cosas, simplemente no te compran, simplemente aunque uno cree que, por ejemplo, yo lo he visto haciendo videos para YouTube, de que los haces con esmero, le metes y tienes 100 vistas, ok, y cero comentarios, pero ¿por qué si lo hice bien? Y también es un tema de en lo que vas, en lo que te conocen o en lo que tú mismo vas aprendiendo cómo funcionan las cosas, cuál es la técnica, pero hay mucha gente que se queda en el camino y deserta de su proyecto, de su emprendimiento, simplemente porque eso no funciona, eso no me sirvió y ya, la gente no está preparada o yo soy demasiado talentoso y la gente no... Fue algo muy adelantado a mi época. O simplemente es que a la gente no le interesa. ¿Cómo yo manejo esa ansiedad? ¿Cómo manejo esa frustración para decir no? Porque también has invertido dinero, has invertido tiempo y no es justo que lo pierdas. Sí, bueno, mira, primero que todo, como mencionaba anteriormente, no huir de la emoción, no decir, no, yo no quiero sentirlo, ¿no? Aprender a vivir con eso, o sea, creo que cuando tú decís, ok, quiero asumir el riesgo que conlleva emprender, tengo que asumir las consecuencias que eso va a traer o sea, si buscamos el concepto de riesgo en internet, es la posibilidad de ocurrir a una desgracia, entonces a la hora que tú vayas a asumir el riesgo de emprender, tienes que saber que puedes, tienes que asumir una, cabe la posibilidad que tengas que asumir una desgracia. Claro. Entonces cuando te encontrás en ese momento decir, ah, esto era la desgracia que tenía que asumir, o sea, poder realmente aceptar las situaciones por lo que están ocurriendo, no hay algo que duela más que el negar el dolor, el negar que eso ocurre, porque te duele porque está el dolor o sentir la frustración y aparte de eso está la negativa de no voy a sentir eso, entonces es como primer punto aceptar, segundo, si se hizo un estudio de mercado, si se tiene una estrategia de marketing, si se tiene una estrategia de emprendedor, entonces seguir los pasos que se tienen planificados, si se planificó, mantenerse ahí en el carro, creo que tú cuando empezaste tenías 15 vistas, 20 vistas, después dices, 100 vistas, ya llegaste a los mil seguidores, o sea, ha sido un proceso, si tú en 10 videos antes decías, no, la verdad que tengo 500 seguidores y no voy a avanzar, aquí me quedo, te salís, pero decís, no, voy a lidiar con la frustración que me conlleva tener por ahorita 500 seguidores y sigo el plan que me he trazado, porque ya sé que has trazado un plan y vas en ese plan hasta ir cumpliendo los objetivos que te has trazado, entonces, eso por un lado, lo segundo es, cuando tú tienes un plan establecido, sabes cuáles son los objetivos que tú vas a alcanzar, entonces no puedes decir, ah, como no tengo el millón de dólares, esto no sirve, no, tienes que tener objetivos medibles y que sean posibles de realizar, entonces, cuando tú tienes esos parámetros, puedes decir, ah, he alcanzado el parámetro que tenía, realizable, entonces no me voy a frustrar porque no estoy aquí, o sea, me siento bien que he llegado al peldaño que me había propuesto estar, creo que esas cosas pudieran funcionar para poder lidiar con el tema de la frustración, algo que también hemos mencionado un par de veces y es el estilo de vida que la persona tiene, qué estilo de vida estoy teniendo yo que me va a permitir tener una vida saludable o no, que me va a permitir sentirme bien o no, o sea, muchas veces según las investigaciones, pues el estómago se ha considerado como el segundo cerebro, lo cual a mí me pareció muy interesante cuando lo leí porque las emociones se perciben, la mayoría de emociones las vas a sentir a este nivel, al nivel de pecho y estómago, entonces el miedo se siente bastante en el estómago, es correcto, cuando tú comes comida grasosa, hamburguesas o comida rápida, la sensación que te da cuando la estás como dividiendo, etcétera, es parecida a la sensación del miedo, si uno se pone a sentir se da cuenta de que es esa sensación porque la comunicación que hay de la microbiótica está relacionada con ese tipo de emociones, pero de que las emociones no surgen de manera así espontánea, sino que las emociones su base son las sensaciones corporales, entonces si hay una sensación de calor y a mí el calor lo tengo relacionado con la emoción del enojo, entonces si yo siento calor, va a activar un poco la emoción de enojo, eso es lo mismo ocurre con la comida que no es beneficiosa para el cuerpo, entonces si uno se pusiera a meditar después de comer y se pusiera a sentir ahí cómo está el cuerpo, se diera cuenta de cómo cae de pesado y las emociones que produce ese tipo de alimento, entonces son cuestiones como bien a veces que las pasamos desapercibidas, pero que como nivel de emprendedor hay que tener en claro, como yo le dije a un paciente, tú estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida, quieres no ser un empleado, quieres ahora empezar tu negocio, o sea que vas a dar, vas a hacer un paso a otro nivel y para llegar a este nivel no puede llegar esta misma persona, esta persona tiene que también subir el nivel para estar al nivel de lo que quiere hacer, entonces no puedes venir y decir no, yo esta misma persona que tiene estos hábitos va a llegar aquí, no, tú tienes que modificarte, entonces el emprendedor lo tiene que tener claro, que no solamente se están como yendo del trabajo corporativo o saliéndose de la corriente de trabajo, sino que también está asumiendo la responsabilidad de sí mismo a nivel ya viéndolo más psicológicamente, ya no estás dejando de ser de la mayoría, chivo, pero deja de ser de la mayoría en todos los aspectos, no vayas el jueves y el viernes a estar en el mismo lugar donde está la mayoría de personas haciendo lo que hacen las mismas personas, porque supuestamente tú sos distinto, porque estás queriendo abrir otros espacios, entonces eso lo tiene que tener claro el emprendedor, que no solamente se sale de ser la mayoría en cuanto al trabajo, se sale de todo, tiene que empezar a tomar nuevos hábitos de vida que le sean beneficiosos, porque sí está excelente salirse del empleo y emprender, si se tienen las capacidades y se cuenta con los recursos para poderlo hacer, ya sea dinero y de pensamiento, investigación, etcétera, pero también reconocer pues eso de que estás dando un paso más allá, vea, que no solamente te salís de eso. Andrea, para este podcast me he reservado una pregunta puntual para ti y quiero que me la respondas desde tu experiencia. Vaya. ¿Cómo le perdemos el miedo a los números? El tema es que como uno emprende, la mayoría de las personas emprendemos a base de un oficio, de hecho curiosamente los que menos emprenden, eso es estadístico, es más o menos solamente el 2% de la gente que emprende en Latinoamérica es contador o es administrador de empresas, curiosamente son los que menos emprenden, sino que es gente que sabe hacer algún oficio, yo soy carpintero y creo que esto se puede vender o en mi casa hice una receta para mi perrito para que coma y creo que eso le puede gustar a otros y le doy. Sin embargo, también tenemos como ese divorcio sobre los números entendiendo que al final un emprendimiento tiene como objetivo hacer dinero, ¿sí? Es decir, separar un poquito como ese concepto de que sí, tienes un estilo de vida y eso, pero esto es para que tú vivas y para que tu familia y para pagar las cosas. Exacto. Pero mucha gente le tiene miedo siquiera, es que lo ve uno, un balance de comprobación y le tiene miedo a verlo, ¿sí? ¿Cómo superar ese miedo a los números y cómo ir, aunque sea paso a paso, ir entendiendo que tu negocio tiene que ir mediados números? Fíjate que no sé si fue Da Vinci quien dijo esto, pero dijo que el lenguaje de Dios era las matemáticas. Eso a mí me gustó un montón, aquí la mayoría de personas, el 90%, pues creen en un Dios, pues podemos ir por esa línea, el lenguaje de Dios, pero fuera de eso, pudiéramos, ¿cómo perderle el miedo? Pues dejar de tratar de vivir en un mundo idealizado, tú hay que aprender a aceptar la realidad y la realidad son los números fríos, la realidad es costos, la realidad es ganancias, la realidad es pérdidas, o sea, esto es la realidad. muchas personas creen que porque no lo ven no va a pasar, no, hay que verlo, hay que ver los números. Algo que me gusta un montón con respecto a los emprendedores es que uno cree que es emprendedor hasta que tiene muchas compañías o múltiples empleados, también es emprendedor quien ha sacado un carro a crédito, por ejemplo, y está trabajando en Uber, ese es su pequeño pyme, ¿vea? Entonces, esta persona necesita sentarse a hacer números, saber de dónde va a sacar su dinero para el préstamo del dinero para sacar el carro, ¿vea? ¿A dónde se van sus ganancias? ¿Cuánto de ese dinero tiene que reservar para la depreciación del vehículo? ¿Cuánto de esto va a reservar para el fondo de seguridad? ¿Cuánto de esto va a reservar para sus ganancias y su sueldo? ¿Cuánto de esto va a guardar para el próximo carro que quiera comprar? O sea, si yo no tengo claridad de cuáles son los números que tengo, no voy a poder ir más adelante. Fíjate que yo pagué para que me ayudaran a llevar un presupuesto de cuáles eran mis gastos y cómo dividir todos mis gastos. Entonces, en una, en un Excel, pues ahí llevo... Y ahí perdiste el Excel. ¿Aprendiste también eso? ¿Ah? ¿Aprendiste a usar Excel también? No, Excel ya lo... En varios trabajos he estado como utilizando bastante todo el paquete de Office y Google Drive, todo este rollo. Entonces, en Excel en Drive yo tengo ahí todo mi entrada de dinero y mi salida de dinero. Entonces, no he llegado al punto ahorita de tener la división de ahorros escrita, pero sí saco el dinero para guardarlo en un lugar que es mi fondo de pensión. que yo no cotizo AFP. Entonces, pero yo no voy a estar ahí de pensionada en la calle pidiendo porque desde ahorita me voy a poner para mi Andrea del futuro, le estoy preparando un buen futuro a mi Andrea del futuro, ¿ve? Entonces, guardo mi retiro de voluntario, digamos, y ahí voy metiendo el dinero como que fuera yo sola mi propia AFP, ¿ve? eso sí lo hago fijo. Qué interesante. Y el tema de cuáles son las entradas y ver a dónde se va el dinero, eso es muy importante. Los gastos hormigas muchas veces se van por ahí, vea. Andrea, quiero preguntarte, quiero hacerte esta última pregunta y es, ¿cómo evitamos ser, cómo nos volvemos más sensatos a la hora de emprender? Como lo decíamos al principio de nuestro podcast, ahí la información que tú ves de Internet solo son casos exitosos. Nadie te dice, y son condiciones muy específicas, por ejemplo, si tú hablas de Mark Zuckerberg, pero uno de los clientes de su papá tenía vínculos con el gobierno y le ayudaron a conseguir fondos. O sea, no es así solo que el genio se lo invitó, sino que o el mismo fundador de Microsoft que su mamá era la secretaria de una de las empresas de tecnología y también dijo, ok, mi hijo está haciendo esto. O sea, son condiciones que la gente a veces no ve, sino que solo ve, por ejemplo, te pongo un caso y este es el origen de mi pregunta, un suscriptor me dijo, es que yo lo dejé todo por ser youtuber, no estudié, yo dejé la universidad, porque me quiere que sea youtuber. Y yo, si esperabas de mí una felicitación, no, porque desde mi punto de vista tienes que tener una profesión, porque si no te funciona lo de ser youtuber, pues tienes algo para hacer, puedes conseguir un trabajo o tienes una base. Sin embargo, es porque los medios nos llenan mucho de, hoy en día, de mucha información. Sí. ¿Cómo la mezclo? ¿Cómo digo, cómo sé qué usar y qué no para motivar? Hay gente que se romantiza mucho la idea de, es que si tú crees, tú lo vas a lograr. No, eso no funciona así. ¿Quisiera que funcionara así? Sí, funciona así. No, o sea, realmente hay muchos factores que están en juego a la hora de emprender. Entonces, yo creo que para atreverse a dar un salto de dejar todo por un sueño, uno tiene que realmente estar, haber hecho una investigación previa, diría yo, de cuáles son los pasos a seguir para poderlo alcanzar, ver cuáles son los casos de éxito, poder moverse por las líneas donde otros ya han abierto pasos. No es necesario inventar un nuevo camino, no, hay que seguir el camino de los que ya han abierto uno, seguir en esa línea y eso por un lado, vea, como el poder investigar que si lo que tú estás haciendo realmente tiene una base en la que se pueda sustentar. Segundo, es bien importante y esto es una, como un consejo que se da, no, que todo tu ingreso no venga solo de un lugar, porque no puedes poner todo tu ingreso económico solamente del emprendimiento, no, tú necesitas, como tú decís, estudiar, formarte, saber cuáles son las nuevas líneas que hay para moverte, por ejemplo, yo soy estudiante ahorita un postgrado en marketing y aprendí un montón sobre cómo son las nuevas maneras de moverse, cómo hacer un diagnóstico de una página web, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, ahora que yo contrate a alguien para que me ayude a hacer una página web, porque no puedo hacer página web, por ejemplo, sé las directrices, que les voy a decir, mira, quiero que tenga esto, esto y esto, pero porque lo estudié, pero si yo solo voy sin saber nada y digo, sí, hacerme ahí cualquier cosa, no voy a saber si es la calidad que necesito, si va a traer las personas que necesito, si va a tener las palabras claves que yo necesito que tenga, etcétera, entonces creo que hay que estudiar eso por un lado, vea, ser realista y tener también la claridad de cuáles son los riesgos que uno tiene que asumir, uno tiene que saber, ok, si esto sale mal, qué es lo que voy a perder, es algo que puedo asumir o es algo que depende todo, o sea, tengo que pagar renta, tengo hijos, tengo una deuda, ¿me puedo tirar entonces a dar todo por este sueño? Creo que si asumo el riesgo, lo que hay de pérdida puede ser que no lo pueda sostener, entonces quizás estar dispuesto a hacer hasta donde puedas asumir el riesgo, creo que eso también es como una manera de autocuidarte. Andrea, del hambre salen las mejores ideas, ¿qué opinas? Fíjate que es algo gracioso porque la mayoría de emprendedores surgen cuando nos despiden, ¿viste? No tienen trabajo y dicen, ¿qué hacemos? O sea, porque aquí no tenemos dónde ir, ¿vea? Y sal, yo cuando pasó lo de la pandemia hasta vendí huevos, yo me volví verdulera, vendedora de huevos, vendí camisas, o sea, de todo, o sea, yo hasta encargos iba a ser de pescado y todo, porque sí, ¿vivo de eso ahorita? No, porque en su momento me funcionó, o sea, era como, si del hambre surgen buenas ideas, momentáneas, que en el momento te sacan del hambre, sí, pero a nivel, si lo querés sostener en el tiempo, no, lo único que te va a permitir sostener un emprendimiento a lo largo del tiempo es la información que tenés para echar a andar ese proyecto, los conectes que tenés para echar a andar ese proyecto, el capital que tenés para echar a andar el proyecto, y los estudios de mercado que tenés para echar a andar el proyecto, eso te va a asegurar pues que va a poderse sostener en el tiempo y la personalidad de ser capaz de lidiar con los riesgos, con las frustraciones, con la ansiedad, con la incertidumbre, para ir siguiendo el camino paso a paso, independientemente de lo que esté ocurriendo, siempre y cuando veas que se estén cumpliendo tus objetivos, veas, porque también es de sabio saberse retirar. Bueno Andrea, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, espero que nos sigas acompañando en más episodios porque creo que esta información es útil, algo que me llamó mucho la atención de hacer este espacio es porque es darle un contenido un poco más humano al emprendimiento, no solo es dinero pero también es importante ver la parte racional pero también la parte humana, así que... Y el cuidado también de tu individuo cabal, me parece. Claro, porque mira, algo que me llama mucho la atención es que pues al final el emprendimiento eres tú, como te decía, después de los 3 millones de dólares y ya son otros los que lo van a hacer. A mí me gustaría preguntarte algo, tú siempre sos alguien preguntando, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el consejo que de tu perspectiva también como emprendedor pudieras darle a alguien que dice estoy viendo este episodio, quiero emprender, tengo, soy bueno en esto, no tengo este capital pero pudiera prestar, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor que se meta en esa línea? Yo le daría tres consejos, uno, que se meta en algo que sepa hacer, ¿sí? Porque no que lo sepa hacer, es decir, por ejemplo, yo voy a montar una panadería, no es necesario que tú sepas hacer el pan, pero que sí conozcas cómo funciona el negocio de la panadería, porque cuando tú inicias un negocio el problema es que a veces no identificas cómo es que se hace el dinero, ¿sí? Cuando la empresa cerró, la primera pregunta que me hizo alguien que me estuvo ayudando consiguiendo capital es, ¿en qué, dónde es que haces el dinero? Y yo le decía, no, pues haciendo muebles para punto de venta, no, pero eso es lo que tú entregas, pero ¿en dónde haces dinero? Entonces ahí fue cuando entendí que era comprando material al mejor precio posible, procesándolo al mejor costo posible en mano de obra y procesos y vendiéndolo con el mejor margen, ¿sí? Entonces es entender el negocio desde ese punto de vista, si te gusta la panadería está bueno, si tú quieres hacer artesanía, si tú quieres hacer ropa o bicicletas eléctricas, está bien, lo importante es que entiendas primero dónde es que funciona la forma de tener rentabilidad, eso es lo primero, lo segundo es preparar, hacer un plan, ¿sí? cuando yo inicie el podcast alguien me dijo, Freddy, hasta para improvisar se necesita tener un plan, se necesita hacer algo, entonces, entonces, eso es muy importante porque si uno se tira al agua con corazonadas, desperdicias dinero y el dinero es recurso, tiempo, también energía, tiras balazos a lo loco, a ver qué me pega, a ver qué me funciona, yo lo aprendí mucho en el canal de YouTube, de, de, bueno, hagamos eso, si tú ves los primeros 10 videos, son de cualquier contenido, de ecología, de reciclaje, pero también de factor humano, pero de psicología, hasta que dije, no, no, no es por ahí, ¿sí? y el tercero es el que mucho abarca, poco aprieto, decir, decir una línea, vivimos en un mundo más segmentado, entonces, hay que aprender mucho que el, que el, el, el ancharse, el, el trabajar en un solo nicho, te va a ayudar más, si tú quieres tener más negocios y todo eso, hombre, aprenda primero de uno, aprenda qué conlleva, y dé el siguiente paso, pero primero eso, yo diría que, que eso, al menos desde mi experiencia, me encanta, entonces el primero es, emprender en algo que uno sepa, sí, empaparse del negocio, del negocio, que se va a hacer, segundo, segundo, ¿cuál era? corte, empaparse del negocio, ya se me olvidó, el segundo, no me acuerdo tampoco, el tercero sí me acuerdo, Fede Rato, primero, empaparse del negocio, empaparse del negocio, segundo, eh, ser consciente, de todo lo que conlleva hacerlo, la planeación, entenderlo en procesos y planearlo, cabal, y tercero, el que mucho abarca, poco aprieta, me encanta, y solo aquí, enfatizo en algo, planear no significa, hacer un plan de, porque también tú ves, el plan de negocios, de cien hojas, de, no, es simplemente, si yo voy mañana, a una feria de artesanos, ¿cuál es mi objetivo? ¿sí? Mira, te pongo un caso, hace poco alguien se me acercaba, porque quería trabajar haciendo contenido, para YouTube, él tiene una heladería, entonces me dijo, quiero hacer helados, quiero tener un canal de YouTube, y hacer contenido para helados, y dije, chévere, ¿y qué quieres subir? No, cualquier cosa para posicionarme, no, porque depende de lo que vayas a hacer, por ejemplo, si tú quieres vender franquicias, entonces, voy a mostrar, cómo es rentable la franquicia, que yo tengo, ¿sí? cuánta gente va, cuánto facturo al día, cuántos clientes atiendo, mostrar el local, cómo es de bonito, cómo la marca, la gente la recuerda, y voy a hacer contenido para eso, porque la gente que lo ve, son inversionistas, que quieren adquirir la franquicia, ¿sí? Si es eso, si yo lo que quiero, es vender más helados, entonces, lo que voy a hacer, es otra cosa, por ejemplo, que la gente venga, y prepare su helado, de pronto un influencer, que hable de lo rico que es mi helado, porque lo que yo quiero hacer, es que la gente lo vea, entonces tengo que tener claro, ese objetivo, nunca, nunca dar un paso adelante, sin tener claro, qué quieres, qué quieres lograr, porque no siempre se te, eso es igual que una obra de teatro, uno ensaya para saber, que así no va a salir, pero por lo menos, tienes claro, por qué y para qué, lo estás haciendo, me parece, muchas gracias, bueno, y para todos ustedes, si tienen alguna pregunta, que quieran hacerle a Andrea, si tienen alguna duda, que es la parte humana, del emprendimiento, nos las puedes dejar aquí, debajo de la caja de comentarios, y recuerda, sigue haciendo la diferencia, nos vemos en un próximo episodio, chao, chao, super, me gusta, y vamos a hacer la diferencia.